Es el 20 de septiembre del 2012, este es el videoblog de Redditum con el patrocinio de Enfirme Trading Center, un servicio bolsirrenta y de ingresarios el texto guía para entender este informe, librería Unidas, ingresarios.com y la versión Amazon Kindle. El peso dólar, gráfico de 15 minutos, primer mínimo mayor, donde se detiene el movimiento, cerca de los 1800 que actúa como resistencia, ya se metió dentro de boxes, después iría a visitar el 800 nuevamente o el 802, ahí hay un cluster y una zona alto volumen a precio, el gráfico diario, esto parece soporte grande, vamos a ver qué hace en las próximas sesiones de rebotar, 8.10, soporte, resistencia, 7.90, 7.89, 8.8, soporte, estos son los test, aquí está formándose un primer mínimo mayor, vamos a ver si tiene momentum para ir a buscar posiblemente el 6.60, 6.65, gráfico mensual va a terminar con una vela tipo Doji, puede ser largo, IGBC, recuperando territorio, nuevamente cerrando por encima de boxes en el gráfico diario por encima de boxes, en el gráfico semanal va a tener resistencia, el 14.800 en el gráfico mensual, Colcap niega completamente el movimiento anterior, esto sigue siendo alcistas, un mínimo mayor en el gráfico mensual, algunas acciones interesantes, grupaval, la preferencia al reaccionario, esto puede ir a buscar los 1.240, está encontrando posiblemente un cambio de tendencia, 1.240 sería el siguiente nivel de resistencia, Bancolombia, ordinaria, en resistencia la preferencial mínimo mayor en boxes, buscaría los 28.200 en ese gráfico semanal, Biomax, no tiene nada interesante, Banco Gotá, esta acción, aunque está por encima del punto de control, ya sería cualquier retroceso al 50.200, posiblemente compra, llevamos muchos meses en un lateral, en algún momento eso se va a resolver, todavía no vemos la señal muy claramente, la BBC no sigue gustando, está por encima de boxes, una vez que continúe con su movimiento, 32.34, primer objetivo, Semargos, hace un Psycho Gap en el gráfico diario, sigue con clarísima tendencia alcista después de resolver esta P, en el gráfico semanal, este escanacol no tiene fuerza, mucho cuidado con esta acción, si rompe los 44 centavos, sigue haciendo una formación en B en el gráfico mensual, puede ser bajista, aquí está en Colombia, sigue por debajo de boxes, sigue por debajo de punto de control, ahora no me llama la atención, cambiado radicalmente el sesgo, esto es Celsia, está en el primer objetivo, la entrada en 4.226, no la persigan, ahora hay que esperar retroceso, eso va bien, con concreto, esperar retrocesos, se ve interesante, aquí está Corficol, puede romper boxes en el gráfico mensual, pero no hay entradas de calidad, ahora Ecopetrol, encontrándose algo de soporte, resistencia en 5.322, y nuevamente se pone por encima de boxes en el gráfico mensual, lo que quiere decir que parece ser que no quiere caer, hay resistencia, pero si se sigue consolidando por encima de boxes, esto es bullish, ir a buscar el 5.600, nuevamente, Empresa de Energía Bogotá, sigue alcista, tratando de cerrar por encima de boxes en el gráfico semanal, un movimiento vertical muy potente, venimos largo desde los 1.000 pesos, va bien en K, bajos volúmenes, en este momento nada que hacer, y ETV, este sí es me da culpa, no fuimos lo suficiente agresivos, y ahora con muy, muy buen volumen, esta acción va a ir a buscar los 561 pesos, no tiene nada a la izquierda, de hecho va a ir posiblemente, bueno, hay que esperarla, pero no la van a perseguir, ya arrancó, nos faltó agresividad, va bien, el éxito consolidándose debajo de punto de control en el gráfico diario, y el semanal parece cansada por estos niveles, no veo entradas, fabricato no, este es grupo Sura, me sigue gustando lo que está haciendo en este gráfico mensual, está encontrando un soporte importante, la preferencial, nuevamente visitando los 33.280, eso parece bullish, Interbolsa no está lista todavía, grupo Argos, 19.400, cerca del pivot anterior, muy bien el movimiento, volúmenes decentes, mantenemos el largo en esta acción, ISA, nuevos boxes, el gráfico diario 10.170, ahora está formando una gran cola de piso, el gráfico semanal, vamos a analizar con calma donde va a ser el punto de entrada, pero si esto termina así, se está poniendo interesante este SISAGEN, sigo viendo una p mensual bullish, alcista, estamos en nivel de compra, mineros, no hay nada por ahora, este es Nutresa, que ha reaccionado muy positivamente desde estar una sobreventa, va para los 23.600, así que esperemos el retroceso, de hecho ayer o antier, hizo una visita a la parte superior del box con, así del libro, Odinsa, sigue siendo bullish en el gráfico mensual, esto es compra, en el gráfico semanal compra, es una acción que es ilíquida, pero está intacta su tendencia, aquí está preferencial, Avianca ataca, formación en el gráfico semanal, sigue alcista, Hellbank, mínimo mayor mensual, no ha cambiado nada aquí, da vivienda preferencial, mínimo mayor mensual, va a ir a buscar los, posiblemente los 24.000, este es Petro Minerales, no la toquen, subasta de venta, sigue por debajo del punto de control en el gráfico diario, a menos que rompa los 15.100, cambiaríamos un poquito el sesgo en esta acción, aquí está la canadiense bajista también, PREC, consolidándose por encima del punto de control, en el gráfico diario, todavía es alcista, nuevamente tengo una resistencia en 48.780 delicada, la canadiense por encima de boxes, se recuperó, va por los 28.09, este tablemax está suspendido, pero esta es una acción que puede en cualquier momento romper, con la OPA Valorem no hay nada, y este es el SPY, que vamos a posiblemente verlo retroceder al 45.57, tres dojis en el gráfico diario, ese retroceso podría ser comprable, aunque esto está un poquito extendido, tenemos cuatro sesiones al alza, el Nasdaq también un poquito agotado, I-Ratio en 41, vendrían retrocesos intradía favoreciendo los cortos, igual el Dow intradía favoreciendo el corto, pero los retrocesos van a ser comprables en el diario semanal, los financieros también, este mínimo mayor podría fallar, ir a buscar el 15.84, estamos en resistencia, en el gráfico mensual, el XL ya sí empezó su corrección, estamos por debajo de la parte superior del box, en el gráfico semanal, el petróleo rompió boxes, y esto parece un máximo menor, fíjense dónde encontró la resistencia, en ese gráfico mensual, el oro en consolidación, algo de resistencia en estos niveles, en el gráfico mensual, la plata doji, también llegando a resistencia, podría venir algo de venta, eso es lo que teníamos para hoy, recuerden, este es el texto guía, ingresarios, versión Amazon Kindle, y en ingresarios.com, Universidad Unidad Andes, y con el patrocinio en firme Trading Center, un servicio de bols y renta, yo soy Juan Villegas, muchas gracias y nos vemos mañana.